En Cali, las autoridades desplegaron un operativo durante esta madrugada contra una banda dedicada al narcotráfico en la ciudad. Según la policía, utilizaban a menores de edad para distraer a las autoridades. Cindy Rodríguez, ¿qué detalles se tienen de este caso? Ana, buenas tardes. Pues, videos grabados por un policía encubierto, que fue el que hizo seguimiento durante varios meses a esa estructura, evidencia, según las autoridades, que estas mujeres comercializaban los alucinógenos en presencia de sus hijos, niños muy pequeños que, infortunadamente, quedaban en medio del negocio de la droga. Con niños en brazos y otros pequeños alrededor, dos mujeres que integraban una banda dedicada al microtráfico comercializaban, según las autoridades, miles de dosis de alucinógenos. Nuestros investigadores policiales logran registrar el momento en que estas sustancias se comercializan en presencia de niños por parte de sus mismas progenitoras. Según las investigaciones, las mujeres utilizaban a los pequeños que no superan los cuatro años de edad para desviar la atención de las autoridades. A través de videos, registrar cómo se vincula y cómo se compromete contagiando a unos niños que no podemos vincular a una contaminación de este tipo. Tras 180 días de trabajo encubierto y centenares de horas de grabación, las autoridades identificaron a 12 personas residentes de la Comuna 15 en el oriente de Cali encargadas de la venta de los estupefacientes que ocultaban en antejardines y escombros. Esta organización distribuía más de 180 mil dosis tanto de marihuana como de cocaína y recibía en el marco de la economía criminal 300 millones de pesos al mes. Previo a los 15 allanamientos desarrollados esta madrugada, la policía incautó 300 kilos de marihuana que venían camuflados en cargamentos de papel higiénico y pescado. Según las autoridades, esta estructura dedicada al microtráfico se había instalado muy cerca de instituciones educativas y parques del Distrito de Agua Blanca. Desde Cali, Cindy Rodríguez, Noticias Caracol.